Viudo, parte 1 Hola, ¿qué tal? Bienvenida Sí, claro, pero es que el trámite es muy sencillo Irina, dime, ¿qué pasó? ¿Se enfermó Vadik? Si mi hijo hubiera enfermado, yo estaría a su lado y no cruzando media ciudad para verte Disculpeme Necesito unos pasajes para un lugar muy lejano Te los enviaré a tu correo, ¿ya decidiste dónde ir en las vacaciones? Puedes salir para que hablemos, hay que conversar Ven Mira, Vadik me dijo que te buscará Me asustaste mucho, no me dijo nada cuando lo vi esta mañana, ¿qué pasó? Vadik quiere divorciarse de ti No entiendo qué clase de relación tienen ustedes, que él no puede decirte esto a la cara ¿Vadi quiere terminar conmigo? Sí, es lo que pretende ¿Y qué le hiciste como para pedirte eso? Es algo repentino, no había... no había ninguna pelea Es imposible pelear contigo, eres una santa o demasiado astuta Dime, ¿cómo está este pastel? ¿Sabe bueno? ¿Está fresco? ¿Qué crees? Sí, sí, está sabroso, siempre recién horneado de los mejores Y cómo va a vivir, él no trabaja Puros reproches Nunca hemos vivido expensas tuyas Tengo una pensión, rentaba mi departamento Ya no más, nos mudaremos allá, viviremos ahí Y por cierto, Vadik no trabaja, no por holgazanería Él es una persona creativa, nunca lo olvides Busca su lugar en el mundo, pero tú lo llamas Yigolo Yo no he dicho eso Si es que le preocupa el tema Naturalmente que estarías preocupado si tu esposa te recriminara por la forma en que te ves Llega tarde del trabajo, se tumba en el sofá de caída agotada No, así que quiere terminar conmigo solo porque a veces llego cansada del trabajo No te molestes Vera, no olvides que te conozco Tú y Vadik tienen... bueno, viven bien, ¿no? ¿No es cierto? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cierto? Sí, así que no hay problema alguno ¿Tú? Tranquila, eres joven, una niña, tienes un buen empleo Así que no veo ninguna tragedia en tu próximo divorcio Bueno, ¿qué? ¿No dirás nada al respecto? Estoy desconcertada Pero claro, Vadik es un hombre muy guapo No porque sea su madre, pero me halaga que las mujeres derrapen por mi pequeño Por cierto, esta es la nueva adoración de mi hijo Mira, es linda, ¿no? ¿No es? Dile que le deseo la mayor de las felicidades y mucha salud también Discúlpame, por favor, discúlpame, por favor Siéntate, siéntate ¿Crees que no sé que esto te lastima? Vera, siempre fue de esta manera Siempre pones tu trabajo en primer lugar Y al marido en el lugar 22 ¿Y en qué lugar quedo yo, Vera? Por favor, perdóname a ambos Intenté persuadirlo, hasta lloré De verdad, créeme Pero simplemente no quiere escuchar La niña puso de condición que no saldría con un hombre casado nunca, así Perdóname, discúlpame, mejor me voy Oye, perdóname, Vera, oye Iremos a tu casa mañana a sacar nuestras cosas antes de que vuelvas del trabajo Y las llaves se las dejaremos al vecino, a Hitler No pudo darte la cara, te envió a su madre Queda claro que es poco hombre ¿Tu suegra estaba furiosa contigo? No, ella me trató muy bien ¿Y cómo no? Si eres la nuera y la afanadora, dos en uno ¿En dónde más van a conseguir otro ángel igual? No, no ves que me deja mi segundo marido Vera, ya basta ¿Sabes, Vera? Él va a volver a ti y te juro que te pedirá perdón de rodillas ¿Saben qué? Vayan al servicio al cliente, me lavaré y las alcanzo Oye, espera, descansa No hay nadie más, lo haremos luego Oye, ya casi te vas de vacaciones ¿A dónde piensas ir? Vadi quería ir a España por una semana Vadi quería ir a España por una semana, qué lindo Pues que lo lleve la otra a España Qué sinvergüenza Vera, deberías irte a alguna parte A una playa, a un hotel de veraneo para que descanses Aléjate ya Vera, hazme caso ¿Podrían atenderme, por favor? Oiga, deje de gritar así Voy a atenderla, dame esto Yo me quedo contigo Ya pasó, ya pasó ¿Quieres un dulce? Mira, son Denise Si me lo hicieran a mí ya me habría muerto Si es que lo quieres, de verdad No lo sé, Elena Pensaba que me necesitaba Pero ahora resulta que ya no Y lo que más me duele es que no vino a decírmelo Mandó a su madre a decirme esto ¡Vera! Vera, tienes un vuelo mañana a las ocho de la mañana Haz maletas ¡Vamos! 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 Tres, tres, tres Tres, tres, tres ¿Qué tal tu libro? Una basura total. Algo más. Sí, otra cosa. ¿Por qué estás de malvada hoy, belleza? Jevencito, no pierdas tu tiempo. No va a funcionar. Busca otra que pueda darte lo que buscas. Es un buen punto. Oye, eres tan hermosa que me desmayo de eso, Roberto. Ya lo entendí. Entiendo que de salir nunca hablaremos. ¡Oiga, señora! Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Y ya, pero mamá me dice Sosil. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Vera. ¿Cuántos años tienes, Sosil? Tengo seis, y luego siete, ocho, nueve y diez. No sé contar más de diez. ¿Y tú cuántos tienes, señora? Tengo mucho más que diez. ¿Por qué le hablaste así al señor que vino? No me dejaba leer mi libro. ¿Te molesto? No, no, claro que no. Siéntate. Eres un niño interesante. Mi papi dice que soy una persona interesante y graciosa. Es tan simpática tu gorra. ¡Ay, mamá! ¡Hola! ¿Tan pronto siendo amigos? Hola. Ayúdame. Hola. Soy Elena, la madre del niño. Vera. Mucho gusto. Esto es para ti. Muchas gracias. Disculpa. ¿Hola? Sí, Boris, hola. ¿Todo bien? Ay, el clima es espléndido. Ajá. No te quites el gorro. Ah, por cierto, ya está coqueteando en la playa. Mientras tu santa esposa hace fila por los helados. ¿Quieres que te lo pase? Un segundo. Es papá, quiere saludar. ¡Papá, papá, hola! ¿Aceptas compartir con nosotros? Permíteme ayudarte. Solo me presenté. Se llama Vera. Es algo ruda, pero es amable. Eso fue por mí. Papá, papá, ya me voy. Adiós, o se van a comer todos sin mí. Oye, el helado se derritió un poco, así que corre. Ve a hacer algo de ejercicio. Ay, Vera, llegamos hace tres días. Este lugar es terriblemente aburrido. Pero está bien. Nos las arreglaremos para divertirnos. No creo que te aburras con ese niño. ¿Tan pronto? Vamos, hazlo otra vez. Ida y vuelta con doble marcha. Mal momento, señoritas. Lo siento. Si quieren pescar, es temprano por la mañana o al caer el sol. Es cuando mejor pican. ¿Y cómo saben los peces cuando es de mañana o de noche? Lo saben. Pues nunca vendremos en la mañana. A esa hora es el mejor sueño. Los peces deben entender que estamos de vacaciones. Y en la noche, Sosil ya no aguanta. Se queda dormido, ¿verdad? ¿Qué dices, pescador? ¿Ya picaron esos peces? Ma, ¿puedes estar callada cinco minutos? Sosil, ¿por qué le hablas de esa forma a tu mamá? El niño tiene razón. Si quieren pescar algo, deben mantenerse en silencio. Y creo, creo que ya picó. ¿Cómo sabes eso? Jálalo, jálalo. Se resbala. Ahora sácalo. ¡Sí! ¡Sí! Bien hecho, Sosil. Hoy llamaremos a papá y le diremos que pescamos peces así de gratis. ¡Qué mentirosa! Yo no miento. Se llama alardear. ¿Verdad? Todos los pescadores lo hacen. No lo sé. Pues sí. Bueno, ¿dónde lo freiremos? En ningún lado lo devolveremos al mar así como el viejo al pez dorado. ¿Cómo gustes? Al agua, patos. Oigan. ¿Están todos bien? Sí. Salgan con cuidado. Venga. Vayamos a comer volando. No comprendo. ¿Cómo soportaste a el Talbadik tanto tiempo? Y tras de todo a su madre. Cuéntame. Hay muchas como yo. Sabemos que no hay amor, que no es una familia. Pero aún así esperas, esperas que él mejore. Y tienes ese sentimiento de que sabes que él se perdería si estuviera solo. No seas tonta, Vera. Esa rareza de ustedes no desaparece después del divorcio. No son como los que beben y prometen dejarlo. Esto es diferente. Esos que dan la vida por sus mujercitas. Ya sabes a qué me refiero. Te aseguro que tu Badik encontrará una tonta muy pronto. Ya lo encontró. ¿En serio? ¿De este hijo? Sí. Pero ¿sabes qué? De verdad le deseo que sea muy feliz. Aunque pensarlo... me dé náuseas. Quiero dormir aquí, por favor. Chiquito, ¿tienes sueño? ¿Ya es hora de que se vayan? Debes ser paciente. Hacerse todo un hombre. ¿Eres un hombre? Aquí hay helado. Come un poco. Que yo estoy teniendo una seria conversación con Vera. Sabes, tengo un karma con este tema del hijo de mami. Mi primer marido era igual, solo que su madre no vivía con nosotros, pero daba órdenes por teléfono desde que amanecía hasta que anochecía. Impresionante. Sí. Qué cosa, ¿no? Tuviste suerte con Boris. Vaya que sí. Me quiere mucho. A Sosio y a mí. Es imposible no amarte. Vales tu peso en oro. Las mujeres como tú deben tener matrimonios felices. Deben darme una medalla al meto. Creo que deberé buscar cómo llevar al marinero. Ya me marié. ¿Te parece si caminamos? Yo soy fuerte. Yo lo cargo. Ni siquiera lo pienses. Acostúmbrate a ser débil, querida. Llamaré a un taxi. ¡Arriba! Te asustaste, ¿no? ¿Qué hora es? Es hora de ponerse bellas en vacaciones. Y ya te tardaste. Arriba. Arriba. Vamos arriba. ¿A dónde? Al lugar indicado. ¿Tienes vestido? No, solo traje ropa de playa. Lo sabía. ¡Tarán! Es para ti. Estoy segura de que te queda. Anda, vamos. Cámbiate y salgamos. Espera. Me voy a asear un poco. ¿Estás loca? Solo los gatos se asean. Las mujeres nos maquillamos y ya. ¡Ten! Esto es para ti también. ¿Cómo me veo? Bueno, sí. Mejor luego te digo. Ya veremos qué hacer sobre la marcha. Arreglaremos el cabello. Oye, ¿y si se despierta Sosil y no nos ve? ¿No se asusta? No te preocupes. Todo está bajo control. La señora de recepción lo vigilará. Ah. Listo. Así que crucemos el balcón hacia la libertad. ¿Por qué hay que cruzar el balcón? Te sale lo viejo por los poros. Vamos. Espera. Voy a apagar la luz. ¡Es todo incluido! Muy bien. Ya llegué. Dame el bolso. ¿Tú trajiste la escalera? ¿Quién más si no? Bajaste muy bien. ¿Y si mejor vas sola y me quedo cuidando de Sosil? Camina. Tenía que preguntar. No te preocupes. No está lejos. Elena, ¿dónde me llevas? Al sanatorio del Ministerio del Interior. Para conseguirte un gallardo. Investigador. O fiscal. Sí. ¿Y este fiscal tendrá una madre adorada? Elena, no quiero conocer a nadie. Yo te obligaré. Necesitas animarte. Sentirte deseada. Oye. ¿Y tu primer marido también envió a su madre? ¿Para terminarte? No. Él no lo hizo. Él me terminó por mail. No puede ser. Cuídate. Cuídate las piernas. Oye, espera. ¿Qué te escribió? ¿Te dijo que no le gustaba tu comida? Dime qué diablos. Cuéntame. No puedo creerlo. No. Me pidió que cambiara mi departamento para mejorar el suyo. No es cierto. ¿Y lo cambiaste? Claro que no. Bendito sea Dios. Ya estaba pensando que estabas de verdad loca. No lo puse en venta, pero mi abuela protestó. Es su departamento. Es vieja y vive con mi madre. Me dijo, haz lo que quieras cuando yo muera. Mientras yo viva, no dejaré que tu marido te engañe. Al menos tu abuela es inteligente. Creo que es aburrido. Algo. Creí que habría guapos oficiales alardeando de sus batallas, pero aquí solo hay ancianos jubilados. Elena, vamos al hotel. El socio le está solo. Por favor. Está bien. Yo sé cómo animar a estos ancianos. Miniso. Sígueme. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Sería tan amable de hacerle a esta bella dama uno de esos cócteles que sirven aquí? Claro. Que quede delicioso. Oye, ponle algo más de sabor a esto. Seguro. ¡Bien! ¡Sí! ¿Puedes hacer esto? ¡Arriba! No, 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 no. Yo no sé bailar. Bueno, bebe tu trago. Debo salir un momento. No, Elena, Elena, espera. Te lo suplico. No me vayas a dejar aquí sola. Relájate. Ahora vuelvo. No seas aburrida. ¡Nos iremos en taxi después! ¡Nos iremos en taxi después! Tu amiga es impactante. Temo que después de tanto mover los huesos, mis colegas van a morir. ¿Eres un fiscal? ¿Por qué lo dices? ¿Podrías decir que un fiscal se ve como yo? No lo sé. No. Te voy a decepcionar. No soy fiscal. Soy psicólogo. ¿Haces que los presos declaren? No. No. Apoyo a los secuaces de la ley a mantener su salud mental. Permite que me presente. Soy Vladimir Sergeyevich. No soy fiscal. Verá. Muy linda. Verá. ¿Me permite el siguiente baile? Sí. Está bien. Se lo agradezco. Últimamente he estado considerando tomar una terapia. Han sido días complicados. Así que vine aquí y de alguna forma me siento mejor. ¿Tu despampalante amiga te ayudó? Ella fue. Es una persona destellante, pero ten cuidado que los destellos jamás te quemen. ¿Debería temerle? No, no. No debes temer. Solo porque lo que veo es que eres alguien diferente. ¿Cómo me conoces en solo cinco minutos? Gajes del oficio. Una joven atrevida debe ser terriblemente desafiante. ¿Tú eres fiel? Soy un viudo fiel. Lo siento, perdóname. No, está bien, Vera. Descuida. La verdad te equivocas. Elena no es tan frívola como te parece, solo que la vida se le desborda. Me gustaría ser como ella. ¿Para qué quieres eso? No lo sé. Tal vez porque no lo hago bien y parece que todo funciona cuando la tengo cerca. Míralos, todos se animaron. Ahora todos se ven rejuvenecidos. Elena se fue y parece como si estuviera aquí. Ah, sí, entiendo. Tienes razón. No voy a estropear esta maravillosa fiesta tan animada. Pero, Vera, prométeme que te vas a cuidar. Promételo. Lo prometo. Buen día. Buen día. Adelante, señorita. Venga, ¿quiere? Por favor. Por favor, señorita. Me suplicó que la despertara cuando usted llegara. Gracias, señorita. Elena. Elena, despierta, por favor. Soy yo, Vera. Ya. Arriba. Despierta, arriba. ¿Vera? Sí, soy yo. Vera, amiga mía. Arriba. Te quiero mucho. Discúlpame, por favor. Verás, ellos me trajeron. Bueno, me acordé aquí que tú seguías allá. No tenía la fuerza para ir por ti. ¿Me perdonas? Por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos, anda, tranquila, por favor. Ya estoy aquí. Amiga. Dejen de hacer escándalo. ¿Y esa bruja qué? No lo sé, pero quiere que nos vayamos. Es nuestro. Te lo presto. ¿De verdad me perdonas? Te esperé durante mucho tiempo. No, eres buena amiga. Anda. Mostacho tan guapo. Elena, no ves todos los días. Por favor, ya vámonos. Es un anuncio. Díjalo, por favor. Ya voy. Estos dulces son para ti. Damas y caballeros. No somos, por cierto, caballeros. Y no tiene por qué gritar. Perdón, disculpe. Desde julio del dos mil catorce. Buen día. Buen día. Mamá dice que no va a salir a caminar. Te traje fruta. ¿Quieres una? ¿Y tú? Oye, voy a poner las flores en agua. Son tan hermosas. Dame eso. Y el agua y las rosas. Ahora ponlas. Me siento mejor. Creí que era el fin. Que mi cabeza explotaría. ¿Necesitas otra cosa? ¿Sabes qué me gustaría en este momento? Que Boris llegara. Ni te acercaste. Me gustaría que heredáramos un millón de dólares. Haría que dejara esa escuela de inmediato. Y nos iríamos a viajar eternamente. ¿Vendrías? No me gusta viajar mucho. No puedo creerlo. Todos lo disfrutan. Hasta los ancianos van de lugar en lugar buscando conseguir una vida mejor. Ellos buscan seguridad y calor. Y yo quiero lo mismo. Tengo mucho miedo a lo desconocido. Es tan relajante cuando sabes qué va a ocurrir mañana, en dos días, en un mes. Nadie sabe qué pasará el día de mañana. No, ya sé, pero mañana habrá una tormenta. Todo parece indicarlo. No enfrente de él. Casi me vuelve loca con el asunto de la pesca. Quiere volver a ir. Ponte enfrente. No puedo girar la cabeza. Oye, atrapa esto. ¡Lánzalo! Por cierto, te iba a preguntar por qué no tienes un bebé. Es que tengo una anomalía. No puedo embarazarme. ¿Anomalía? Mi primer marido deseaba un hijo. Estuve en tratamiento. Pero no funcionó. Es el que te quería quitar el departamento, ¿verdad? No exageres. El departamento no era gran cosa. Y Vadik nunca quiso hijos, pero yo claro que quería tenerlos. vi médicos uno tras otro. Pensaba que un bebé podía salvar una relación que está rota, pero ya no importa eso. Ya entendí. Bueno, problema resuelto. Tendrás a tu bebé. ¡Mamá! Silencio. Verás al resto más tarde. Afuera. Anda, camina, sal. Ya, ya. Y tú también. ¿A dónde vamos? ¿A secuestrarlo? Ajá. ¿Llegaremos a unos pasos del Ministerio del Interior? Por aquí, síganme, por favor. ¿Cuál es el problema? Mi turno ya casi termina y tengo algo de frío para llegar a casa. No sé a que haya perdido algo, pero como usted llegó así, nada se perdió. Al contrario, van a ganar. Por favor, hagámoslo todas juntas. Haremos todo a tiempo, tanto la masa como los deberes. Sí, niñas, por favor. Tengo una pregunta para ustedes. Ella es una estupenda amiga mía. Vera, ¿ya la conocen? El hecho es que ella sueña con tener un bebito, pero los doctores dijeron que era imposible. Sin embargo, la medicina avanza. Hay tantos adelantos que lo imposible se hace posible. Por lo que tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál desearía ser la madre sustituta del bebé de Vera? ¿Estás loca? ¿Qué haces? Vera, confía en mí. Todo estará bien. Sí. Sí. Como Ronaldo, ¿verdad? ¿Y el lugar de Ronaldo? ¿Vasili el velador? Claro, Vasili. Vamos a hablarle. Es ridículo. Suena ridículo, lo sé. Quisiera burlarme también, pero esto es serio. Alguien necesita ayuda. Además, se puede ganar dinero. Yo no tengo dinero. Chica, ya salgamos de aquí. Nos están jugando una broma. No crean lo que dicen. Vámonos ya. No es broma. Les estoy ofreciendo trabajo, ¿es verdad? ¿Quién dejaría a su bebé después de traerlo nueve meses en el vientre? Lo entiendo. Pero piénselo un poco. Vivirían en la ciudad por un año. Sí, un año. Ordinarias. Tú eres la ordinaria. Provocaste toda una revuelta. ¿Y qué podía hacer? ¿Anunciarlo en el periódico? Diablos. Diablos, diablos, diablos. ¿La lluvia durará toda la tarde? Hice todo mal. No debía haber empezado así. Hubiera dicho que hay una tendencia en todo el mundo con la que las mujeres se destacan. Una de ellas podría vivir un año en la ciudad y además ganaría dinero. No es nada sencillo lo que pides. Si yo pudiera tener un hijo, jamás lo abandonaría. Sí, Boris, todo está bien. Al clima, bien. Aunque llovió casi todo el día. En este momento hay sol y calor. Sosil, bien, bien. Sí, estoy algo molesta. No, no pasó nada en realidad. Solamente quería ayudar a mi nueva amiga y no pude. ¿Qué le digo si no funciona? Sí, aquí está. Ahora le digo. Boris dice que lo comunique contigo. Habla. Vera te escucha. Hola, soy Boris. Hola, Boris. Espero conocerte en la ciudad. No sé de qué se trate, pero te cuento que mi mujer desea ver a todo el mundo feliz y a veces lo realiza de forma poco adecuada. No digas eso. No me siento ofendida. Tienes una hermosa esposa y un hijo encantador. Que por cierto, ahora construye un castillo de arena. Boris, te llamo en cuanto tenga un tiempo. ¿Les molesta si me siento un momento? Por supuesto, siéntate. Eres Zina, ¿verdad? Sí. Solo que no podía hablar frente a todos. ¿Puedes hablar? Tengo cuatro meses de embarazo. Mi novio y yo, bueno, peleamos y me dejó. Él me dijo que todo había terminado, que no volvería. Así que lo pensé. Y si necesitan... Lo necesitamos. Con urgencia. Prosigue. Es que no voy a poder hacerme cargo de un bebé. Yo sola, porque debo atender a mi padre y también a mi hermano, ambos alcohólicos. Por el ultrasonido, creo que es niña. ¿Quisieran adoptarla? Ay, qué pena. Oye, no te preocupes. Entiendo que tu situación sea complicada, pero... No sé cómo parezcan de mí. Piénsenlo. Y me dicen a qué decisión llegaron. Todo está muy bien. Es perfecto. Haz que renuncie de inmediato. Ah, y llévala a la ciudad. Vivirá en tu departamento. Sean discretas. No hablen con vecinos. Que comas sano, mejor que te lleven la comida. Ah, te mandaré a una excelente partera. Ella es muy eficiente. En cuanto nazca la bebé, regístrala, con tu nombre. ¿Es posible eso? ¿Por qué no? Ay, no lo sé. Sí, no sabes por Dios. Ese es tu problema. ¿Lo averiguó con alguien para confirmar? Estoy segura de que es posible. La partera te extenderá una constancia de que la bebé nació, con datos de peso, talla. Acudes al registro con eso, le pagas a ambas, se van a casa y ya. ¿Y si no quiere hacer eso? ¿A dónde se va a ir con su hija? ¿Con sus alcohólicos? Mira eso. Ahí hay ropa de bebé. ¿Quieres ir? Vamos. Ay, Alena, Alena, hágámoslo luego. Estoy muy nerviosa. Está bien. La verdad te envidio. Una niña. La vestirás de rosa y dorado. Crecerá como una princesa. Sabes, eres una loca. ¿Y eso qué? No hay otra forma. Hay que guiar nuestras vidas y no a la inversa. Te propongo que vaya a clases de baile cuando crezca o patinaje artístico. Eso es tan popular ahora. Y tú, Sosil y Boris vendrán a visitarnos, ¿verdad? Sí, claro. Sosil será el hermano mayor. Está perfecto. El defensor y la princesa. Vera, debo irme por un rato. ¿Llevarías a Sosil contigo? Sí. ¿Irás al sanatorio? ¿Bromeas? No otra vez. No tengo nada que hacer en la prehistoria. Sigo buscándote un galán. Tengo una cita con un viejo amigo. Lo acabo de encontrar y me quiere poner al tanto de su vida. No creo tardar mucho. Claro, claro. Adiós. Eres un travieso. Toma. ¡Gerro de agua! ¡Aborbaje! ¡Vamos a perder! ¿Qué es eso de abordaje? Es lo que dicen los piratas. No sé exactamente, pero me suena a que lo usan cuando todos suben al otro barco. ¡Aborbaje! ¡Iremos a pescar mañana, Vera! ¿Quieres acompañarnos? Ay, no, 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 no. Vayan a pescar sin mí. Es que yo me mareo y me da náuseas y dolor de cabeza. Yo no me mareo ni en ríos, ni en mar, ni en aviones, porque ya soy grande. Por eso me casaré con mi mamá. ¿Por qué con ella? Porque es la mejor y la más linda de todas. Vientos superiores a 20 millas por hora. Prohibido salir a navegar en embarcaciones pequeñas ya que las... ¡Sosil, ven acá! ¡Nada, nada! Ven, ven. No podrás ir a pescar mañana. ¿Y por qué no? Todos comentan de la tormenta. ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Sí vamos a salir! ¡No me importa! ¡Cálmate! ¡Sandremos a pescar! No grites. Silencio. Nadie puede pescar durante la tormenta. Los peces se van al fondo del mar y salen hasta que pase. Entonces, aguardaré afuera igual que los peces. ¡No, Sosil! ¡Vera! ¡Vera! Disculpa que te moleste. Es que pasó algo muy importante. ¿Qué? Llamó a mi novio. Dijo que lo perdonara, que quiere estar conmigo. Así que todo, todo está de maravilla. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Gracias, gracias. ¡Fui una tonta! Fue mi culpa. Él es muy bueno, pero yo lo presioné y lo presioné. ¡Ay, qué tonta! ¡Qué gusto! ¡Vera! No, no me odies. No, no, ni lo digas. Eres muy buena y dulce. Y estoy segura de que la vida te tiene guardado algo. No lo creo. ¡Sina! ¡Sina, ven aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! Lo siento, debo irme. Discúlpame. Muchas gracias. C셔서 às puis司. ¡Vayamos a сначала! ¡Ah! ¡Ahh! para mi tía. Intento explicarle que nadie sale de pesca durante las tormentas, pero no escucha. Quiero hablar con papá y le diré que me están engañando. Claro. Llámalo. Solo deja que te seque las manos. ¿Ahora sí? ¿Qué tienes? ¿Por qué tan triste? Sina me dijo que... que ella y su novio se reconciliaron y que está todo bien entre ellos. O sea que no tendré hija. Tranquila. Buscaremos opciones. Al menos te lo dijo de inmediato. ¡Mamá, ten! Dime. ¿Boris? Sí, entiendo. Pero si hace un berrinche, no voy a permitirlo. Lo haré. Hay amenaza de tormenta. Podremos pescar si se despeja. ¡Hurra! Adiós. Es tan apacible. Se equivocaron con la tormenta. Perdóname, yo te he metido en todo esto. Tranquila. Te incomodé para nada. Descuida. Fui vencida por el clima. Después de todo, la vida es sorprendente. ¿Por qué lo dices? Hay nuevos eventos. Giros y vueltas. Todo cambia cada día. La vida siempre se abre a nuevas posibilidades. Eso no deja de sorprenderme. Para algunos se abren, para otros se cierran. Debes aprender a soltar cada cosa del pasado. Perdona. Y avanza. Después crece. Y todo empezará a funcionar bien. Mañana van a ir a pescar. Creo que no aparece ni una nube en el cielo. ¿Por qué? Música Se llevó el niño ¿Qué tienen? Que alguien le comente lo que pasó Ya habían advertido que habría atormentado Pero, ¿por qué se llevó el niño? ¿Qué hizo esa loca? ¿Qué hizo? Por favor, estaba de peligro ¿Qué pasó? ¿Por qué no te aburrieron? Chocaron justo contra las piedras Ambos, el niño y el madre Y no encuentran los cuerpos Podría llamar a su esposo Llámelo Trágico, trágico ¿Por qué se llevó al niño? Por favor ¿Qué fue lo que sucedió? Algunas regiones llevan más de cinco horas sin energía eléctrica Por desgracia y a pesar de las advertencias Una pequeña embarcación salió al mar Seguimos sin tener noticias de la embarcación de Nikolai Avicimov Con dos pasajeros Alena Galitskaya Y su hijo de cinco años, Ilya Quienes estaban de vacaciones en nuestra localidad Seguiremos informando Chocaron con la peña negra Solamente quedó esto No quedó nada más Escuche, Boris No me pida que me calme, ¿quiere? Ellos saben nadar perfectamente bien Desde los tres años Lo preparamos Perdón 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 ¿Cómo? ¿Cómo se vino a estrellar? ¿Pueden explicármelo? No No Perdón 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 Dígale que es inútil, no tiene caso. Boris no descansará hasta encontrarlos. Cinco días, es lo que los hemos buscado. Se le está pagando, ¿no? No tiene caso, señorita. Por favor, entienda. No soy abusivo. ¿Por qué despojarlo de su dinero? Somos humanos, ¿no? El hombre está en duelo. ¿Por qué razón quitarle su dinero? Es el mar, no es un lago. Nunca hemos visto salir cuerpos ahogados. Nunca lo hemos visto. Le pido que no diga nada. Susil era bueno ensartando salchichas para comer. Podría estar todo el día haciéndolo. ¿Acaso lo viste hacerlo? No lo he visto. ¿Qué hacemos, entonces? Todo tiene un límite. Si usted no puede decidir que lo haga el profesor. Gracias. ¿Tienes alguna noticia? Pues aún nada. ¿Y te dijo que tiene una colección de gusanos en casa? No, no me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Qué comentaban entonces? ¿No hablaban de nada? No, de las cosas que se hablan en la playa. ¿Sí? De todo un poco. Te mencionaba seguido. Como papá dijo, mi papá. Piensa que o tenemos que hablarle a papá. ¡Sáquenlo! Eso es, ahí está. ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo a salir! ¡Sáquenlo! ¡Tráiganlo acá! ¡Sáquenlo ya! ¡Tráiganlo hacia acá! ¡Rápido! ¡Tráiganlo! ¡Sáquen a ese hombre! ¡Rápido! ¡Rápido! Eso es, muchachos, con cuidado. Con cuidado, no se vayan a resbalar ahí. ¡Bájenlo aquí! ¿Qué pasó? ¿Qué estuvo mal? Casi me muero. La válvula de aire se rompió. Voy a recuperar el aliento y me volveré a sumergir. No deben volver. Se acabó. Muchas gracias. Atención pasajeros del vuelo 544, por favor de abordar por la puerta 15. Les anunciamos que el vuelo 2543 está deporado 40 minutos. Boris, debo irme. Disculpa. Es más rápido si me voy por tren. ¿Te vas a ir ya? ¿Dónde vives, eh? Lo siento, debes irte. Ya has pasado mucho tiempo a mi lado. ¿Quieres que vaya contigo a tu casa? ¿Lo harías? Claro. Oigan. Profesor Boris, acordamos que cuidaríamos su casa hasta que volviera para regar las plantas. No sabíamos cuándo volvería. Les quiero presentar a Vera. Es amiga de mi esposa. Ellos son mis alumnos. Hola. Sonania, Tania, Motia y Anton. Ya les conté de él. Alarmó a todo el pueblo cuando no aparecía. Y yo lo encontré. Pude encontrarte, Anton, pero no a mi hijo. Chicos, nos ayudan con el equipaje. Qué amables. El carrito de Sosil estaba aquí, con el abrigo de Alena. ¿Qué hicieron con ellos? Los... subimos cuando limpiamos el departamento, Anja y yo. No debieron mover sus cosas. Disculpe, profesor. Dígame cómo podemos ayudarnos, señor. No puedo. Gracias por venir, chicos. Es difícil estar con un hombre viviendo este dolor. Son muy valientes. Gracias, de verdad. Si le parece, lo visitaremos todos los días. ¿Podemos? No lo hagan. ¿Cuándo volverá a la escuela? Nada. Hasta mañana. ¿Lo veremos mañana? Los veo mañana. Lo... sentimos mucho. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Yo... también me voy a ir con ellos. Discúlpame. ¿Me ayudarías a... a acomodar todo? Ah... Sí, claro. Gracias. Based por suceso. ¿He se quedó en acuación del caso? Ah, pues... Estoy seguro. No es así. No... no es así. No es así. No es así. No es así. ¡Gracias! 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 Fui a la escuela. Regreso a las cinco. Por favor, no te vayas. No me contaste nada de ellos. Es importante para mí. ¡Gracias! Era una mujer interesante. Tenía todo. Dios santo, las cosas que pasan en este mundo. Muy inteligente. Siempre saludaba primero. No era como los otros. Muy amable. Le daba a mi nieto ropa de su hijo. Limpia y casi nueva. Alguna hasta con el precio. ¿Él ya volvió o continúa ya? Llegó ayer. Escuché voces por la pared. Y salió temprano a la escuela. Solo el trabajo puede ayudarle. Por Dios. ¿Cómo podrá vivir con semejante pena? Perdió a ambos en un día. Una tragedia. Disculpe. ¿A quién busca? Busco al profesor Boris. ¿Es pariente de la afinada o de Boris? Yo soy una amiga. El profesor me necesita. Parece astuta. ¿No? Sí. Con que ya tiene otra tan pronto. ¿Hola? Sí, Larissa, sí. Ah, sí, sí, ya regresé. Descansé un poco. No tuve suerte con el clima. Puede... que me escuches cansada. ¿Quién será? Saluda a Elena. Estaré mañana en la oficina si no te importa. Claro. Adiós. Ajá. Hola. Pasa. Boris no está en casa, pero él volverá pronto. No, no lo hará. Se encerró en el salón y no le habrá nadie. Yo creí que podías ayudarlo si aún no te ibas. ¿Ha dicho algo? Nada. De otras clases y... Y cuando volvimos de al descanso, el salón estaba cerrado. Motea dice que está solo. Querían entrar por la ventana, pero el director no los dejó. ¿Qué piso es? El piso cuatro. ¿Me llevas a la escuela? Sí. El prefecto dijo que llamemos a la policía, pero el director no quiso. El director es buena persona. Se preocupa mucho por el profesor. Honestamente, él nos pidió que quitáramos los juguetes. ¿Por qué no han roto la puerta? ¿Pero cómo? Es la clase del profesor Boris. Están sus cosas, libros. El profesor nos alienta a comportarnos con dignidad en cada situación, aunque te sientas mal o bien. No podemos actuar contra su doctrina. No conozco a nadie que se sienta peor que el profesor Boris. La llave está del otro lado, señor. ¿Rompo la puerta? No romper, romper. ¿Qué le pasa? Bueno, usted decide si la rompemos o no. Profesor Boris, ¿cómo te encuentras? Así que, por fin lo lograron. Se les advirtió. Les pedimos ser amables con él. A él nadie lo molestó. Estuvimos callados. El profesor nos pidió leer y hacer un ensayo. ¿De qué tema fue? Un poema de amor de Bayakovsky. Le ofrecí unas vacaciones, pero dice que prefiere estar con los muchachos. Disculpe, ¿puedo hablar con él, por favor? Sí, sí, claro, claro. Disculpe, ¿quién? Ni lo mencioné. Boris, soy Vera. Abre la puerta, por favor. Boris, ¿recuerdas que me pediste que te hablara de Zosil y a Elena? Fuimos a pescar en el barco. No había peces y tu hijo estaba tan molesto. Incluso fue grosero con su mamá. Tuve que defenderla. Le dije que... que no le hablara a su madre de esa manera. En eso su caña se empezó a mover y sacó un pez enorme. En verdad era... Era un pez enorme, un pez enorme. Estaba muy feliz. Y le dijo a Elena... Mamá, vamos a liberarlo como el... Anciano liberó al pez dorado. Él lo liberó. Discúlpenme todos. No quise alarmarlos, quería estar solo. Entren al salón. Boris, no sabes qué gusto. No sabes. ¿No? Vuelvan todos a sus clases. Encamínense a sus salones. Ya todo pasó. Adelante. Debemos volver a retomar las clases. Vamos, vamos, niños, a sus salones. Escuchen mi clase. Claro. ¿Crees que deliraba sobre la malaria? Fue... Fue en Odessa. Volveré en cuatro, dijo Mary. Ocho. Nueve. Diez. La oscuridad cae en el horror de la noche por la ventana. El candelabro reía y reía en el viejo desván, en el viejo desván. Nadie podría reconocerme. Un gran gemido retorcido que desea la inmensidad y sueña demasiado con volar. Quería disculparme. No tengo nada de comida en casa. Llevé lo suficiente. Gracias. No deberías estar aquí conmigo. Debes volver a tu vida. Valena rara vez cocinaba algo, pero era delicioso. en especial el pescado le quedaba suculento. Esa niña comía pescado a todas horas. Vera, ¿puedo pedirte que te... que te quedes otra noche? No soporto tanto silencio. Por supuesto. Otra noche. Gracias. Mira. Pobre, tiene frío. ¿Es tu gatito? No, no es de nadie. ¿Crees que pueda quedármelo? Por supuesto. Ayudas a todos. ¿No lo quieres? No creo que congeniemos. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Ya comí algo. No. ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Qué haces? Trabajo en una línea aérea. Nada fascinante. Vendo boletos. ¿Dónde estudiaste? Instituto de aviación. Pero no me gradué. Me casé y trabajé. Luego me divorcié y no volví a estudiar. Ya nos vamos. No tengas miedo. Ay, cosita. Cosita, te adoro. Qué bonito iris. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está Boris en casa? En la cocina. No, no, no. Boris, mantente fuerte. Te juro que pasará. Gracias, gracias. Boris. ¿Qué tienes? ¿Tienes frío? Estás helado. Vladimir, hola. Soy Vera. ¿Te acuerdas de mí? Dime cómo estás. Estoy en la calle. ¿Te parece si dejo a alguien en casa y te alcanzo? Dame tu dirección. Ahora estoy tomando un taxi. Ajá. Gracias. Ya voy. No tardo. Y de pronto volvió en sí mismo. A duras penas hablaba con sus alumnos que cuidaron su departamento. Ay, es una reacción absolutamente normal para quien ha perdido a un ser querido. ¿Cuál sería la reacción anormal? Preferirías no saberlo, Vera. Me preocupo por él. Tuve que pedirle que saliera del salón hoy. Todos creían que estaba muerto. Hablé con Boris varias veces. Y lo observé durante días. Créeme, encontrará la manera de sobrevivir. ¿Y tú? Tú me preocupas mucho más tú, Vera. Dime. ¿Yo? ¿Por qué? Me preocupa tu interés por meterte en los problemas de otro. Otro a quien apenas conoces. ¿Y eso es malo? No, no lo es. Creo que mereces respeto a tu vida privada. Esa vida llena de amigos, con compromisos y felicidad. Pero yo no creo que tengas una vida así. ¿O me equivoco, Vera? Dime por qué una persona sola no puede ayudar a otra igual. Claro que puedes. La gente debe ayudarse mutuamente. Pero solo en el caso de que tengan sus propias vidas. Porque si no se vuelven demasiado vulnerables. No hablo del aspecto moral, sino del balance interno, de tu estabilidad. ¿Comprendes? Creo que sí, creo que sí. Muy bien, lo tendré en cuenta. Todo eso que dijiste. Habla con Boris, por favor. Solo habla con él, por favor, ¿sí? ¿Quieres que le dé una medicina que mágicamente termine su dolor? Por desgracia, no existe tal medicamento. Entiendo. Te diré algo más. Boris necesita estar solo. Necesita tiempo para lidiar con su dolor. Mientras lo hace, irá encontrando a qué asirse para continuar viviendo. Vera, ¿qué pasa? ¿Tienes prisa? Un poco. Pues, me dio mucho gusto verte. Hablar contigo fue lindo. Por favor, llámame. ¿Puedes hacerlo, por favor? Sin razón alguna. Solo llámame. Sí, claro. Vera, eres una chica agradable. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. ¿Quién está mal? ¿Quién está mal? Te portaste mal. Te voy a dar. Es que eres tan sucio. Sí, sí, muy sucio. No toques las flores ni te subas a las cortinas. ¿Entendiste? Mamá. ¿Hola? Hola, Vera. Mamá, sabía que eras tú. Siempre llamas a esta hora y te he dicho que no porque es cuando voy al trabajo. ¿Cómo has estado? Estoy bien, enseñando a comportarse a un gato. ¿Hay alguna noticia? ¿Qué clase de noticia quieres saber? Ya sabes a qué me refiero. ¿Ya quieres volver a casa? Como no has tenido tanta suerte en la ciudad. Mamá, todo está perfecto. ¿Ya firmaste lo del divorcio? Sí, ya, y lo sabes. Darán el fallo en un mes. ¿Cómo está el clima? ¿Por qué tanta prisa, hija? Mamá, no fui yo. Fue Vadik. No luchaste por tu felicidad para nada. Igual que tú y toda la gente tranquila. El clima está feo. Vera, eres tan desafortunada. No, mami. No soy desafortunada como dices. Besos, abrazos, adiós, cuídate. Tú pórtate bien. ¡Ah! Señorita, ¿tiene mucha prisa? Mucha. Quizá podríamos ir a tomar un helado. Y diría en el trabajo que se retrasó por el tráfico. Amaría empezar el día con algo más placentero. ¿Habla de las mentiras? ¿Por qué no? Vera, ¿ya conseguiste los boletos que te solicité? Sí. Debe elegir. Tengo dos opciones. Veamos. La primera, salir a las seis de la mañana. No, no, me conoces. No funciona en las mañanas. La otra opción sale a las doce, pero tiene escala de tres horas en Frankfurt. Me asusta Frankfurt. Una vez me perdí y tuve una muy mala experiencia. No me gusta para nada. Buscaré otra cosa. Por supuesto, si la encuentro, le llamo. Ya tengo su número. Está bien, me llamas. De acuerdo. Es todo. Hasta luego. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Con permiso, señorita. Larisa, ¿qué pasó? ¿No llegó a dormir otra vez? No, mucho peor. Llegó borracho, con un amigo. Ojalá entrara al ejército. Pero si está estudiando. Ya no estudia. ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando estabas en la playa. Dijo que no era para él. Tomó los documentos y se fue. Larisa, tú sabes que es guapo. Le gusta muchas. Encontra a la esposa. Sí, mira, Larisa, sí, es un tonto al dejar la escuela, pero esto no es el fin. Es el fin de Larisa. ¿Qué va a hacer él? ¿Buscar trabajo? Oigan, puedo hablar con Madvei. Están buscando jóvenes. Es inteligente, ¿no? Ahí está. Tú deberías hablar para lo de tu boda con él. Ya es hora. No puedo. No puedo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Quieren que hable con mi gato? ¿Vas a hablar con tu gato? Hablas con él todos los días, no seas tonta. Digo que debes salir a algún lado. Y por supuesto encontrar a un joven guapo. Que te enamore. Vera, hoy celebra su cumpleaños, Madvei. Habrá muchos invitados. No, no, no me gustan esas cosas, lo sabes. Vera, la verdad es que habrá mucha gente en casa. Y además necesito ayuda en la cocina. ¿Puedes venir a ayudarme? Lo haré. Claro que puedo. Iré a tu casa. Hecho. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Salud. Brindemos. Niñas, niñas, ¿por qué no lo besan? Aprovechen, es ahora o nunca. Bésame. Felicidades. Felicidades. Victoria, ven acá. Salud. Feliz cumpleaños. Muchos días de estos sonidos. Muchas gracias. Felicidades. Salud. Salud. Tío, vamos a cantar. Sí. Yo quiero un poco más. Va a cantar. Atención todos. El tío va a cantar. Was. Vamos a cantar. Venga. Como nos da. Venga. 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 ¡Todos canten! ¡Qué mal no me presentaron contigo, Sergey! Vera. Un placer. Un placer. ¿Te gustaría probar mi café especial? Lo aprendí de un turco. Un hombre al que conocí mientras hacía varios reportajes en Kurdistán. Me encantará. ¿Madame? ¿Han visto a Elena? Está en la recámara. Acompáñame y me ayudas a prepararlo, ¿sí? Canela, azúcar, pimienta negra. Canela, azúcar, pimienta negra. ¿Por qué estás aquí? Creí que no te darías cuenta. ¿Qué tienes ahora? Ni siquiera me has mirado. Elena, por favor, no empieces con eso. ¿En serio me amas? ¿O soy pasión temporal? Ay, Elena. Elena, todo es temporal en esta tierra. ¿Entonces qué? Yo... ¿Qué te parece? Es muy sabrosa. Si te agrada. Debo irme. ¿Puedo acompañarte? Si quieres. Sí. ¿Quieres preguntarme algo? Sí, pero estoy confundida. Bueno, te ayudo. Pregúntame acerca de tu amiga y mi amigo. Eso es. ¿Tú crees que se casen? ¿Que la relación prospere? A Elena le preocupa eso. ¿Lena se siente mal con Madveille? No, se siente muy bien. Por eso quisiera tener casa, hijos, una familia. Todo. ¿Por qué siempre apresuran las cosas? Así se estropea el placer de vivir este momento con presiones absurdas. Sé que tú has tenido dos matrimonios. Así es. Y ambos han sido desafortunados. Te entiendo. Tampoco tengo a nadie. Solo salgo con mi hija los fines de semana. ¿Eres feliz? Como dicen, no hay felicidad completa, pero hay calma y bienestar. Ahora estoy en eso. Pero no me sirve del todo. Antes me despertaba a las tres de la mañana a llevar a mi hija al baño. Ahora no hay hija ni baño, pero sigo sin dormir. ¿Y tú? ¿Tienes hijos? No. Sabes, desearía tener hijos. Viviría con un criminal por ellos. No te creo. ¿Sabes qué? Tomaré un taxi. ¿Me das tu teléfono? 8-9-1-6-5-0-7. Gracias por acompañarme. ¡Qué bien que llegaste! Sí. El avión se fue dos minutos antes. Voy a llegar tarde a una reunión de negocios para ustedes. Uy, 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 uy. Permítanos, señor. Dígame por qué está usted burlándose. Uy, 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 qué grito. Un grito estoy hablando normal. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre pierde la razón. Para que podamos discutir esto con tranquilidad, por favor. ¿Entiende? Muy bien. Está bien, la escucho. Su boleto no puede ser reembolsado o cambiado de fecha. Se lo aclaré al comprarlo. Usted escogió la tarifa más baja. ¿La tarifa más baja está loca? Así es. Usted escogió la tarifa más baja para su viaje y lo firmó en su contrato. ¿En el contrato? No podemos hacerlo. Eso se lo va a decir usted a mi abogado. Claro que sí, señor. ¡Cacatúas! Ojalá que él no sea alguien tan gritón. Vaya, qué día. Sin oportunidad de tomar café ni platicar nada. No fue tan malo al empezar. Vera. Madvei me dijo que le gustaste mucho a ser gay. Quiere una cita. Ah, Vera. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Vera? ¿Cómo lo ves? Un reportero independiente que se mantiene solo. Vera. Y que no tiene mamita. Vera, piénsalo. Además, es tan guapo. No tendrás que mantenerlo, Vera. ¿Qué? Pero ¿por qué no se dice, señor? Ya cerramos. Venga mañana. ¿Quién es? Pero ahí dice que atienden hasta las ocho y aún faltan diez minutos. Les suplico que me deje entrar. Señor, les suplico que se marche. ¿Qué no entiende? Necesito entrar. Señor, yo... Vuelva mañana. Puede dejarlo pasar. Yo me hago cargo. Hola, Vera. Hola, Boris. Mejor salgamos. Sí. Vera. ¿Eh? No olvides tu bolso. Gracias. ¿Vamos? Ah, no. Por acá. Por acá. Por acá. ¿Viste eso? Muy amable. Lamento venir a buscarte así. Temía por tu seguridad. Claro. Qué extraño. No tomé tanto. Odio estar ebrio y... deseo estar ebrio. ¿Cómo me encontraste? Elena me dijo dónde trabajabas. Me alegra verte. Quería preguntarte si tenías algunas fotos de Socilia y Elena en tu teléfono. No, por desgracia. ¿Ninguna foto? No, no lo sé. Sucede que la batería estaba baja y yo olvidé el cargador en casa, así que no lo tenía. Te he pensado mucho. ¿Y por qué no me visitaste? ¿Cómo crees? Es decir, ¿quién soy yo en tu vida? ¿Cómo que quién? Eres la última conexión con ellos. Boris. Tú quieres que te hable de Elena y tu hijo. Pero yo no sé qué decirte. Quisiera saberlo, de verdad, créeme. Quiero poder recordar cada palabra, cada gesto. No sabemos qué pasará en una hora. O mañana. Me alegra tanto verte. No quiero que me veas como inoportuna. Somos como cavernícolas. Nos avergüenza comunicarnos. Como dos amigos. No sé qué clase de marido fui para Elena. Quizá no tan bueno, pero... Sí sé que soy... buen amigo. Muy bueno. Este museo se creó por un equipo entusiasta. Un maestro, su amigo y sus alumnos. Se ve a Pautovsky en la escuela, no lo recuerdo. Depende del maestro. Además, no necesitas verlo en la escuela para saber de él. ¿Han leído a Pautovsky? Yo sí. A mí me gustó mucho. Yo igual. Hice un buen ensayo de cómo fue que defendió odas y sonetos. Excelente. Han leído sus sonetos, ¿no? ¿Por qué lo dices? Yo... Tanja, te he dicho que no puedes medir tu cultura por los poemas que te sabes de memoria. La cultura es la habilidad de no ofender a quien sabe menos que tú. Lo lamento. No te preocupes. Estoy sorprendida y admirada de cuánto sabes y todo lo que has leído. Porque el profesor está con nosotros desde quinto grado. Bueno, dejemos los elogios para el regreso, ¿sí? Ahora ya llegamos. Entremos. Boris, no me gusta Pautovsky. Parecen garabatos. Esto no tiene sentido. Ni pies ni cabeza. No lo tolero, ¿sabes? Es insoportable. ¿Por qué siempre está en contra de todo? ¿Qué pasa? Se enamoró de Anton. Pero él no de ella. ¿Conoce al profesor Boris desde hace mucho? No. Pero antes de casarse, ¿sí? Nos conocimos recientemente. ¿Cree que su esposa era una mujer bonita? Sí, era muy bella. ¿Saben qué? No estoy segura, porque cuando hablé con mi mamá... ¡Coyote! ¿Por qué? Mi mamá me dijo que nadie la quería cuando se casaron. Era tan egoísta que solo pensaba en ella y en nadie más. Bueno, eso decía... Tanja, Tanja. No se debe criticar a gente muerta. Lo sabes. Boris, ya son las cinco. Pasamos al siguiente salón. Eso dijiste. ¿Pasamos? ¿Las cinco? Anton, sé que puedo contar contigo. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Ah, está bonita. Sí, a Elena le gustaba mucho y la... la conseguimos barata, pero después tuvimos que repararla. Eso ha sido costoso. Queríamos recorrer el país, comprar una casa de campo, pero nunca ahorramos suficiente y ahora ya no la necesito. ¿Puedes conducirla? Lo he hecho dos veces. Ya tengo permiso, pero es mejor ir a la escuela caminando. Así que a Elena la conducía. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? No lo sé. ¿Qué te parece si probamos ahora? No. Tengo que intentarlo primero, pero no quiero que estés en riesgo. Además, ya olvidé... Ya olvidé cómo van los pedales. No hay problema. Yo me sé las reglas. Lo haremos tú y yo juntos. Saldrá bien. Bueno... Intentémoslo. ¿Qué más da? Con cuidado, ¿eh? Y no soy ningún Schumacher. Soy primerizo. Me siento como cuando iba a la montaña rusa de niña. Estoy seguro de que nadie te ha llevado así. Eso es cierto. ¿Qué debemos hacer si empieza a dormirse el conductor? Podemos intentar encender la radio. ¡Oh, no! Si tú eres mi copiloto, cuéntame algo para no dormirme. ¿Sobre Elena? Habla de ti. No sé nada aún. ¿Y qué quieres saber? Quiero que me cuentes todo. Bueno, aunque no lo creas, no soy una mujer feliz. ¿En serio? No lo sé. Viene desde mi niñez. ¡Por favor, ten cuidado! ¡Ten cuidado! Castigos por malas notas y no podía salir con amigos, ¿verdad? No tuve malas notas y mamá volvía tarde del trabajo siempre. Mi papá no estaba. Ajá. Simplemente pasó. ¿Cuál es el día más feliz de toda tu vida? ¡Espera, espera! ¡Cuidado, Tentén! Suena raro, pero tenemos una ponchadura. Sí, hola, Sergey. ¿Qué tal? No, no estoy en casa aún. No sé a qué hora vaya a llegar. No creo que quiera tener una cita. Yo amo a otro hombre. No te puedes imaginar lo complicado que es. Cuídate. Cuídate. No te puedes imaginar lo que sea. No te puedes imaginar lo que sea. Gracias por ver el video.